Hola a todos, mi nombre es Antonio y bienvenidos al canal. Varias veces me habéis preguntado, ¿qué es el caballero negro? ¿Qué es esta foto que circula por internet? ¿Es cierto lo que cuentan los cazadores de OVNIs, que es un satélite alienígena en órbita a la Tierra cuya misión es espiar a los humanos desde hace unos 12.000 o 13.000 años? ¿Y qué tiene que ver en esta historia Nikola Tesla? Este es un tema realmente curioso porque quizás sea en la historia que tiene más pruebas documentadas donde se demuestra que no existe un satélite alienígena. Pero aún así, la historia, el mito, sigue rodando periódicamente por las redes y determinados medios de comunicación. Quizás la cima más rocambolesca de esta historia fue cuando el 21 de marzo del 2017 el medio británico The Daily Mail publicaba la noticia en la que afirmaba que el caballero negro fue atacado por un avión de guerra secreto de los Illuminati y para sostener la noticia hacían referencia a una información publicada en Wikileaks. ¡Ah! Los medios de comunicación del Reino Unido. ¿Qué sería de la humanidad sin los periodistas británicos que nos alumbran la verdad de lo que pasa en el mundo? Pero, ¿de dónde surgió esta historia del caballero negro? Los que han analizado de forma crítica este asunto afirman que la historia nace de la unión de diversos temas y noticias. Es una amalgama donde hay historias y datos reales, junto con otros completamente inventados. Todos ellos pegados de manera conveniente como un collage para crear un mito, el de la existencia de un supuesto satélite alienígena milenario en órbita a la Tierra. Entre las referencias reales que se usan tenemos la más antigua de ellas, que implica a Nikola Tesla y a los experimentos de radio que hizo en 1899. En esa época la radio estaba en sus orígenes. La primera transmisión de radio la había conseguido Guillermo Marconi el 14 de mayo de 1879. Fue a través de mar abierto, uniendo una distancia de 6 kilómetros en el canal de Bristol, en Reino Unido. Aunque lo que entendemos por transmisión radiofónica, es decir, emitir voz y música, no se produjo realmente hasta la noche buena de 1906. Tesla era uno de los pioneros y además de los más destacados en el nacimiento de la radio. De hecho, un año antes, en 1898, creó el primer vehículo por control remoto. Era una maqueta de barco. Tesla llamó a su invento teleautómata y esperaba poder desarrollarlo como un torpedo naval teledirigido. En 1899, como digo, Tesla estaba experimentando con la radio cuando detectó una señal de origen extraterrestre. En aquella época se desconocían las fuentes de radio naturales de origen cósmico, como por ejemplo los púlsares. Y ahora sabemos que detectar señales de fuera de la Tierra no es algo ni tan raro ni tan complicado. Por ejemplo, cuando los viejos televisores analógicos no sintonizaban ningún canal, aparecía la famosa nieve o ruido blanco. La mayor parte de ese ruido proviene del mismo receptor o de otras emisiones de origen humano. Pero hay una parte que proviene de fuentes del cosmos. Incluso se estima que el 1% de ese ruido está provocado por la llamada radiación cósmica de fondo, la que se originó hace unos 13.700 millones de años, cuando el universo acababa de nacer. Las primeras investigaciones sobre radioastronomía, la ciencia que estudia el universo analizando las emisiones de radio, comenzaron en 1930, y el primer púlsar detectado fue en 1967. Añadir lo que captó Tesla a la historia del caballero negro les viene muy bien a los defensores del mito, ya que Tesla es uno de los grandes sabios de la ciencia, y además está rodeado de cierto halo de misterio, debido a que muchas de sus investigaciones las hacía en secreto y publicando pocos datos, lo cual era lógico en aquella época, una época en la que inventar era un salvaje oeste donde abundaba el robo de patentes. Pero como vemos, no hay nada de extraño en lo que captó Tesla. En todo caso, nos hace pensar que fue una pena que Tesla no hubiera dispuesto de más medios para investigar en esa línea, ya que su trabajo hubiera podido adelantar sin duda el nacimiento de la radioastronomía. La otra referencia antigua que se utiliza en el mito del caballero negro procede del verano de 1927. Su protagonista es el radioaficionado noruego Jorgen Hans, que captó unos ecos de radio retrasados varios segundos de una emisora de los Países Bajos. Aquello era muy extraño. ¿Rebotaba la señal contra algo o era reenviada desde algún lugar? En esa época se hicieron pruebas donde se volvieron a captar los ecos en diversas ocasiones, pero sin llegar a una conclusión sobre qué era lo que los producían. Y no hubo ninguna novedad ni avance sobre este misterio hasta el año 1960. Cuando Ronald Bratigwell, un profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad de Stanford, lanzó una curiosa especulación. De ella surgió la idea del satélite alien. Según Bratigwell, los ecos podían ser la forma que tuvieron de comunicarse con nosotros una sociedad galáctica avanzada por medio de una sonda espacial no tripulada situada en los alrededores de la Tierra. A esta sonda la llamaron sonda Bratigwell. Y cuidado, esta no sería el único tipo de sonda especulada por científicos que pudiera ser enviada por otras civilizaciones, o que pudiéramos desarrollar nosotros mismos en el futuro para explorar otras estrellas. El tipo de sonda Bratigwell correspondería a una nave interestelar robótica. Supuestamente se construirían por millones y se enviarían a viajes que, si no se puede superar la velocidad de la luz, durarían decenas de miles o millones de años. Su misión sería pacífica. Tendrían que localizar a otras civilizaciones, establecer contacto con ellas y transmitir la cultura y conocimientos de la civilización que la construyó, que quizás haya desaparecido hace mucho, mucho tiempo. En el fondo, el tipo de sonda Bratigwell sería una versión más sofisticada de lo que ya hacemos los humanos con algunas naves lanzadas al espacio interestelar, llevando placas o discos de información sobre nuestra civilización. Repito que este modelo de sonda propuesto por Bratigwell era sólo una especulación científica. ¿Pero eran los ecos captados en Noruega una prueba de su existencia? Pues no. Ahora se conocen diversos fenómenos naturales que pueden provocar ecos de radio. La mayoría están ligados con la magnetosfera terrestre, que apenas se conocía en 1960. Pero la historia de la sonda fue aprovechada años después por Duncan Lunan, un peculiar astrónomo aficionado y escritor de ciencia ficción, que, entre otras cosas, es conocido por construir un mini Stonehenge cerca de Glasgow. Duncan publicó en 1973 una teoría que en realidad era una versión del trabajo de Bratigwell, pero sin tener en cuenta los hallazgos sobre la magnetosfera que se habían logrado en los años 60 y primeros años 70. Según Duncan, los ruidos de Tesla y los ecos de radio eran producto de una sonda alienígena de unos 12.000 años de antigüedad, situada o procedente de la estrella Epsilon Votis. Los que después analizaron el trabajo afirmaron que Duncan no había utilizado métodos científicos, o que directamente se había inventado cosas. De hecho, tiempo después, Duncan retiró su teoría y admitió que había cometido un gran error. Y la cosa podía haberse quedado aquí, pero determinados medios de comunicación y conspiranoicos comenzaron a alimentar el mito, añadiendo casos de satélites no identificados. La mayoría de ellos eran satélites espía de la Guerra Fría, por lo que evidentemente no estaban identificados. O también había casos que eran simples restos de basura espacial. Así estaba la cosa hasta que en 1998 se difundió esta foto tomada por la misión del transbordador espacial Andábor durante la misión STS-88. Una foto que algunos medios de comunicación divulgaron como la prueba definitiva de la existencia del satélite extraterrestre conocido como Caballero Negro. ¿Pero qué era ese objeto? Pues era algo más aburrido. Resultado de una pequeña chapuza. Veréis, durante un paseo extravehicular o caminata espacial para realizar unas tareas esenciales en la Estación Espacial Internacional, que en aquella época se estaba construyendo, a uno de los astronautas se le escapó una manta térmica junto con otros pequeños objetos. El cosmonauta ruso Sergei Krikalev consiguió fotografiar la manta. Es la foto que vemos. Vemos la manta desde la parte en sombra. La NASA catalogó el objeto como basura espacial y le asignó un número de serie. Se cree que poco después la manta y el resto de objetos perdidos terminaron cayendo hacia la Tierra y se desintegraron en la atmósfera. Todo está documentado. La actividad extravehicular, la pérdida de la manta, las fotos. Y aún así, algunos medios de comunicación, incluida una conocida marca de bebida refrescante, utilizarán la foto para hacer crecer el mito del Caballero Negro. Esta es la historia y estas son las pruebas. No existe un satélite alienígena espiándonos desde hace miles de años en órbita a la Tierra. Pero quizás en este caso el mito sea tan persistente porque en el fondo nos está hablando de algo que nos puede ocurrir en un futuro cercano, cuando seamos nosotros los humanos los que mandemos ondas a estrellas para explorar otros mundos. ¿Y tú qué opinas de toda esta historia? Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.